Que se vean todos los chipiélagos que estamos gozando aquí, ¡qué rico! Corazón, corazón, corazón. Te estaba buscando por la calle y gritando, ¡esto me está matando! Porque yo Que yo no lo compré ¡Bien, con la mano! Es que el sol me rompe el corazón Anda, dame tu cariñito Anda, nena, na, miradita No, ya yo no vuelvo a querer Como yo la quise a ella No quiero a otra mujer Por un día yo me enamoro Le pido yo siempre A olvidar este odio Un abrazo para... Un abrazo para... Una calavera, una calavera ¿Qué dice? Un abrazo para... 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 Y a ti te compas... A ver esas palmas... ¡Arriba! ¡Eso! ¡Ja, ja! Si, salió al rito... Ya verás, paloma, que no hay gavilán, ya verás, paloma, que no hay gavilán, y a ti te tumba. ¡Also! ¡Se acabó! ¡Multipo! ¡Ey! ¡U-ha! 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 Bien se mueve para adelante y se mueve para atrás, nunca se queda tienda y se queda... ¿Quién te va a gustar? Digo yo, un poquito para adelante, un poquito para atrás. La puntita, sí, sí, la puntita, la puntita, es la puntita del pie. ¡Ey! Digo, vivir contigo, bailar contigo, en el contigo, esa noche lombra, amarras a tu boca. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Debo cambiar? No hablen... Un abrazo, una tercera, una luchara, un chão, un tonto. ¿Qué hiciste? ¡Alzadora! 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 Vamos a bailar al carnaval, vamos a gozar al carnaval. Estaba buscando por la calle y gritando, el tope está matando. Es que yo sin ti y tú sin ti, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta. Esto no me gusta, el tope está matando, te estaba buscando por la calle y gritando. No sé por qué es que el amor no me corresponde. Es que yo sin ti, es que yo sin ti, me está matando, es que yo sin ti, por el tope está matando. Es que yo sin ti, lo necesito, anda dando una vida, no seas maldita, anda vivo de una vez, lo que no tengo, no te puedo dar de una vez, lo que no tengo. Pero si tú me pides un tesoro que se ha perdido en el mar, yo te lo voy a buscar, aunque no sepa nada. Bueno, todas las chicas y chicos. Vamos al carnaval, vamos al carnaval, vamos al carnaval, vamos al carnaval, la fiesta del carnaval, podían todos a bailar. Pero yo sin ti, vos te dije, dime qué contentas, eso no importa, yo a ti te quiero, me guste Montella. Es que riza de la mulata, me gusta Montella, me gusta Montella, me gusta Montella, me gusta Eterrizante de la Mulata.